Música Como si fuera una fiera Me entro al ruedo con cualquiera Porque soy dolinense de verdad Pues de mi pueblo he salido En busca de mi destino Para poderles cantar Como si fuera una fiera Me entro al ruedo con cualquiera Porque soy dolinense de verdad Pues de mi pueblo he salido En busca de mi destino Para poderles cantar Hoy compongo mi destino Y aunque fácil no lo he sido Pero ya Empezó a cambiar En busca de mi camino A otros pueblos yo he salido Con orgullo Hoy les vengo a cantar Soy tolinense y orgulloso Yo lo soy Soy respetado Donde quiera que voy Soy tolinense y orgulloso Yo lo soy Soy respetado Donde quiera que voy Soy rovinense Con orgullo Yo lo digo Cantante de mi pueblo Cantante de los buenos Soy amigo de los amigos Y de nuevo Viti Andrade Soy amante de mi tierra Tolimense Yo lo digo Amigo de los amigos Soy rovinense De verdad Pues de mi pueblo he salido En busca de mi destino Y con orgullo Hoy les vengo a cantar Soy tolinense Y orgulloso Yo lo soy Soy respetado Donde quiera que voy Soy tolinense Y orgulloso Yo lo soy Soy respetado Donde quiera que voy Soy rovinense Y con orgullo Y con orgullo Yo lo digo Cantante de mi pueblo Cantante de los buenos Y amigo de los amigos Y con orgullo Que heavier Y confetado Y acompañe el portal Yo lo soy Así es que 관ontate de miсон